¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con otra partida del Hero Siege. En la última nos había matado el enemigo final del acto 1. No sé por qué están desbloqueados estos actos, porque en principio estamos en el acto 1. Así que vamos a intentar cargarnoslo. Ahí está la nueva opción que tiene con el parche que pusieron, que ahora no hay que hacerlo todo de nuevo. Pero bueno, si no nos lo cargamos de esta, pues empezaremos todo el acto desde el principio para ganar alguna mejora. Vamos allá. Vamos a conseguir a destruir esto. Armadura. Mira, se pueden matar atrás de esto. No lo sabía. La verdad es que este ataque es un poco... mierdas, hablando... hablando en plata. No sé, o al menos a mí me parece un poco mierdas. Bueno, voy a seguir mirando más sitios. No nos vayamos a dejar cosas por ahí. Una poción... nos lo han bajado a la vida. Hay una cosa que no me gusta de estos, que cada vez que coges una poción se te para ahí. Te tienes que comer, si te pegan, te tienes que comer todos los cañonazos que te dan. No sé, es un poco... pero bueno, hay un objeto que te quita eso. Directamente coges lo que hay en el suelo y... Y no se te paga el personaje ahora. Bueno, hemos ganado un poco de energía. Bueno, este ataque está chulo. Mejor que el otro. El lanzar eso es un poco... es que es un poquito en aleatorio el ataque. Porque no lo lanzas donde tú quieres. Me cuesta la vida cargarme uno de estos. Bueno, hemos subido un nivel. Vamos a repartir los puntos. Yo que sí pondría daño. Y aquí... es que el coctel este es una mierda. Y esto sale cada... cuando le sale el... Bueno, vamos a ponerlo aquí, el ataque giratorio. Vamos a ver si vemos la cripta. Y una cosa que he encontrado en este juego es que... Por mucho nivel que tengas, si te vas, por ejemplo, a una cripta... Eso no lo hemos podido abrir porque se necesita... Una llave para abrirlo. Por mucho nivel que tengas, si entras en una cripta, puedes pringar como un campeón si te comes las trampas. Eso ya me ha pasado a mí. Tengo un piromante. No sé si es nivel... 137 o por ahí... Y digamos que... Digamos que él... Qué bueno. Cómo me ha cribillado el capullo ese ahí. Nada, a intentarlo otra vez. Pues lo que os dije, si entras en una cripta... A veces, por mucho nivel que tengas, no vale para nada y palmas como un campeón. Bueno, voy a ir un poco de... No sé por qué haciendo este ataque no me voy a cargar, eh. Un poco raro, no sé. Tiene que haber muerto el capullo, eh. Me han timado un poco con este ataque. Voy a ir por aquí, destruir eso. Casi no salen... Más esqueletos. Es que hago una mierda de daño, eh. La verdad. Vale. Parece que si estoy demasiado cerca y estoy con el ataque que estoy girando, no les hago daño. Parece. Bueno, vamos a llamar a alguno más. A partir de una cripta, vamos a ir a por la cripta. A ver si esta vez no pingamos. Es un poco top the walls a veces. Bueno, vamos a ir en la dirección. Si no, nos movemos un poco lento. Mira. Tiene generación de vida. Vamos a ver qué nos da esto. Velocidad. Esto no podemos abrirlo. Vamos a abrir los objetos que tenemos. Esto caca, caca... Tenemos muy poco y bastante mal. Y el asma no podemos mejorarlo. Bueno, yo lo que hay. A ver si podemos pegarnos contra el jefe y podemos matarlo. A ver si os tragáis alguna de estas mierdas. Se mueven más lentos que piso estos. Tengo una mierda mala ahora para hacer el ataque giratorio. Voy a ver si en estas cajas hay algo interesante porque... La verdad es que el juego está entretenido. Conseguir eso. Y como veis, los primeros, o sea, con niveles bajos, es que esto es casi morir continuamente. Bueno, voy a ir un poco a lo Tarzan. Voy a invocar varias oleadas. A ver si... A ver si... Una cripta. Ahora hacemos un poquitín más de daño, solo un poquitín. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Que aquí hay muchos. Creo que he subido nivel. Lo bueno que tiene es subir de... O sea, para... Cuando le das para subir nivel es que el tiempo se para, ¿no? Como... Como lo otro. Vamos a poner un poco de... Resistencia y de vida. Y este no sé. Vamos a... Eh... Es que esto es una mierda, eh. Es que esto que me da es un poco... Un poco basura. Vamos a poner la rueda a ver si... Vamos a ir aquí un poco loca mi casa. Jo. Es lo que pasa a veces. Bueno. La partida va... Guapa, guapa, eh. Ni una muerte. Todo perfecto. Estoy... Tengo objetos... Bueno. Hasta... En las cejas. Aquí lo interesante es meterse en criptas y cosas así. Porque es donde se consiguen... Objetos, eh. Como digamos... Secundarios. O que te mejoran... Un poco... Al... Mira. Al menos te parece un objeto bueno. Que te mejora un poco lo que es... El personaje. Porque aparte tus características principales y... Y los objetos que puedas tener y... Y lleves... Tienes otros que te dan... Como mejoras... Te... Te dan, yo que se... Más... Más fuerza o... Más destreza. Más energía. Vamos a destruir esto. Que si no nos van... A parar y de salir los... Las ratas estas. Aquí vamos a tener que matar a... Mierda de poción. A ver si os coméis alguna de estas mierdas que tiro. Vale. Muérete. Vamos a por... Esta. A ver que nos encontramos. Lo malo de tener... De que te salgan objetos... Aquí no las criptas. Porque las criptas... Dentro lo que cabes. Dentro lo que cabe... Pues... Al acabarlas... Puedes coger... Y... Y... Mirar lo que tiene... Equipártelo... Pero... Aquí no... No tienes tiempo a equipártelo... Porque... Porque te salen enemigos. Mira... Ahora igual podemos... Echar un vistazo... Es que son una mierda eh. Estos son iguales. Esto nada. Y esto nada. Bueno... Vamos a ver. Porque al ponerte los objetos... Yo estoy jugando comando. Y al ponerte los objetos... Hay que dar a la X para... Volver atrás. A la B, perdón. Para ir atrás. Y... El problema que tiene eso... Es que si... Se acabó la oleada... Al darle a la X... Pues llamas una nueva. Y aunque haya una... Le das a la X y... Y llamas a la siguiente. O sea... Aquí llamas oleadas... Aunque... Aunque ya esté una... De llamada. O ya... Ya la estás jugando. Si queréis ir un poco más rápido... Yo... Yo es lo que suelo hacer. Llamo varias oleadas. Al menos con el piramante... Que tiene más nivel... Y... Y hace más daño. Este es un poco pinín... El nivel que tienes... No sé... Tampoco el ataque... El personaje en sí... Me gusta mucho, la verdad. Me voy a tener que haber cogido al vikingo. ¿Ve? Vamos a por estos. Otro nivel. Oh, estamos subiendo los niveles... Como churros, ¿no? Vamos a repartir. Voy a poner... Daño y... Maná... Porque a veces que... No tengo una mierda maná. Más adelante... Los objetos... Las armas... Te dan... Regeneración de maná... Y... Y de vida. Voy a subir estas mierdas... Por subir... Porque... Voy a subir solamente las... Las básicas. Voy a destruir esto. Uy... Pensé que me estaba atacando o algo. Todas las cagadas que suelto. Estas un poco cagón, la verdad, eh. Mira aquí pasta. Y reuniendo cien mil monedas, consigues como una especie de llave que te... Te... Te abre un portal a... No sé... No recordar el nombre, pero ese... Te lleva como... A otro lugar. Que es bastante chungo, la verdad. Yo he entrado con el piromante y... Pfff... Me han matado... Las... Tres veces que he intentado ir. Sonido de pierdas. Si oh, no. Tres... Ya no se olviden. Hola... Vamos a... A mirar todo. A ver si nos dan algo por aquí. Antes de entrar a por el jefe. Que eso ya es el jefe final de él. Del acto uno. Una parte que no se habíamos dejado nada Bueno, vamos allá A ver como se nos hace el jefe De esta fase Porque la última vez que lo habíamos intentado Nos había pateado el culo Las veces que lo habíamos intentado Como veis tengo dinerillo Lo que pasa es que el dinero es del otro personaje La verdad Es que este para cuerpo a cuerpo Es una mierda porque te lanza Eso Es una cagada total Es que ahí están cerrados No podía Está chungo esto Vamos a intentarlo otra vez más A ver si esta vez subimos Aunque sea algún nivel más Y es más fácil Como veis a los enemigos también les hace daño Estos objetos que hay por el mapa Ese área lo lanza al arquero este A mi son los que más Por saco me dan Es un poco tocahuevos No me gusta en nada la verdad Mola un objeto Bueno Ahí la verdad es que hay dos Uno es como No se si no tienes Que no tienes pies Y en el suelo aparece como un humo así negro Y vas como volando Y mola Porque Te pasas muchas cosas por el forro O sea Hay un foso Que normalmente caminando no pasarías Pues Con eso pasas Luego también hay Hay otro que son unas alitas Así como de ángel Que también te permiten volar A mi la verdad me gustan más los otros Por el look que tienen La estética Las alitas son las típicas Ahí de ángelita Me gustan más el otro Y bueno Hay objetos aquí De todo tipo Wow Ya pensé que había pringado Vamos a coger esta vida Wow Aquí hay Muchisísimos Bueno Menos mal Que han muerto pronto Vamos a destruir estas Cajas Por seguir algo en ellas No solo basta Vamos a subir otro nivel Vamos a por Las vasijas estas Y ahora por las cajas La verdad es que el juego Al principio Como tienes este nivel La verdad Cuesta un poco Con el Piromante No me costaba tanto Este nivel Pero también es que no tienes que acercarte Ahí cuerpo a cuerpo Y No sé Es distinto Nos pide eso Es que nos destroza Incluso ya os digo Con mucho nivel Vamos a ponerlo a reducción de un año y vida Y esto vamos a ponerlo a la rueda Este que parece que está saliendo Aunque sea un poquito y más No está nada Porque no tenemos llaves No podemos abrirlo A vuestra casa Ahora con el jefe Ahora con el jefe Parece que le Habíamos hecho más daño Que las Que las últimas veces Que nos hagan La verdad Habíamos ido contra él Una llave Para abrir nuestros cofres A ver si nos da algo interesante Aquí suelen dar Objetos chulos Bueno a ver si acabamos ya esta oleada Bueno las oleadas estas A mamarla Molinillo Mola molinillo Esto voy a tener que subirlo Es el único que me presta Y parece que hace daño Porque es que el otro este El que lanza el molotov Es demasiado aleatorio Una cripta y el trono Me han aparecido dos cosas Vamos Antes de ir a por el jefe A ver si podemos meternos en la cripta Ahora Tengo que encontrarla Que bueno El mapa tampoco es que sea Muy grande Como veis Cambia un poco lo que es El diseño interior Pero Pero básicamente es lo mismo Como me había señalado La mazmorra de los jefe Que creo que ha hecho eso Como cripta O sea que solo nos queda Da por el jefe Bueno a ver si de esta Ya nos lo cargamos Estoy hasta las Narices Por no decir otra cosa Mira esto Fuerza y estamina Voy a coger este Porque nosotros Nos basamos más en fuerza Y armas Una mierda Lo que tenemos Vamos allá A ver A ver si esta vez Nos lo podemos cargar No más que salga Voy a hacerle el molinillo Creo que le ha cagado un poco Se lo está comiendo O si Su madre Mierda Es que cuerpo a cuerpo Vamos a intentar La última Ya Porque estoy un poco Hasta las A ver si subiendo Un nivel Aunque sea Mira que le bajé vida Con la mierda Al molotov Ese Esqueroso Si se pudiese dirigir Mejor Encima nos baja La velocidad Si se pudiese dirigir Mejor Estaría mucho Sería mucho más útil Y ese rayito Me recuerda mucho Al diablo Pues ese rayito Si jugasteis al diablo O visteis algún video De él Seguro que lo reconocéis Porque Hay Élites del diablo Lo sueltan Y da mucho Por saco La verdad Vamos a cargarnos Estas mierdas Y vamos a coger Aquí Para abrir Algún Cofre Dorado Porque los azules Están llaves azules Mira Allí hay Unas calaveras Vamos a cargarnos Y vamos a cargarnos Y vamos a cargarnos Esto también De paso Que estamos aquí Esa nota Que hacemos un poquitín Más de daño Las ratas Estas No nos aguantan Tanto Cofre dorado Un cofre dorado Juraría haber visto Uno Mira ahí hay uno Vamos a abrir Vamos a abrir este Que este no Si estamos ya ven Ni nada A ver que hay Y ya sería la bomba Que uno de estos Mira El cascete Es mejor El arma Esta es mejor El resto De nada He llamado Tres oleadas Al andar Con Con Los objetos Al menos Estos me los he cargado Mira Aquí hay Una mazmorra Pues no hago tanto daño Como pensaba Un nivel Vamos a subirlo Vamos a subir daño Y maná Y esto La La cagada esta De la De la ruedita Bueno Vamos a Meternos ahí Nos cargamos este Ahí las manos Nos estaban Acervillando Tiene mucha vida Este capullo Era especial No viste Es que tenía Ay Eso también es especial Vida ahí Debe ser una mierda Bueno Vamos a meternos Aquí A ver si conseguimos algo Me parece que esto no es Muy difícil Excepto estos capullos Que tienen bastante vida Ala La casina Aquí un jefeazo De estos amarillitos Que nos acribilla Con el aliento este Para saber Lo que comería Vámonos A ver si acabamos Esta pequeña mazmorra Ups Botón equivocado Y conseguimos algo interesante Ahora aquí a esquivar la mierda Esta Bueno No podemos abrir eso O sea que nos da igual Abrimos esto Y nos vamos ya Le he dado No Y no he abierto nada Por arriba Así La puerta Vale Aquí a la derecha Ni nada O sea que ahora El jefito este Voy a tirar la mierda Esta A ver si se la come Es que el otro Como está quieto A ver Cometelo Otro Banda Ahí Todo lo rico Guau Me lo va a matar Uff Ni el jefe Hemos podido Pegarnos con él La verdad La verdad Es que estas Partidas Al principio Son un poco Pesadas Porque si no paras De morir O es obvio Se muy malo Que también puede ser No, ¿Sabéis que os digo? Voy a llamar Varias oleadas Una mazmorra Nos vamos a la mazmorra A ver si la encontramos Se nos van a matar Aquí Vuelve Vámonos Con los pelos Nos hemos salvado Y no nos metemos Por si acaso Guau Eso me parecía Vaya desastre Bueno A ver si llegamos Ya al jefe Esto parece Más un Dark soul ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado Aquí o qué? Menos mal Me costó cargar Esto parece Más un Dark soul Que Otra cosa Es que me quito Una mierda Una mierda Daña Pero igual Este personaje Es una basura Yo pensando Que es una maquina Y es un Cagón De los más chungos Igual Porque yo solamente He probado Este He probado El piromante ¿Qué más he probado? He probado No me acuerdo He probado uno más Con mi hermano A ponerle más daño Y Más vida He probado uno online Pero no recuerdo Cual Ahora mismo Vamos a llamar a la oleada Bueno En cooperativo Presta Porque Si se mueren los dos El otro tiene la posibilidad De acercarse Y Resucitarlo O sea Con estar cerca Ya vale Pero aquí Si pringas Claro No solo Si pringas Estás muerto Está lloviendo Pasta Encima Una poción Que nos quita Energía O sea Que nos da Por saco Ahí queda No te preocupes Vamos a coger Todo lo que podamos Tengo ganas De tener algo De nivel Para poder Pasar esto Mejor Porque es que Cuesta un poco Yo Recuerdo Eso Con el necromante El necromante Con el piromante Esto no No me costaba tanto También es que Atacas de lejos No tienes que acercarte No te comes Todo el daño Que te hace Vamos a por estos Que deben ser los últimos Vale Próxima oleada Si tampoco Es que me hagan Mucho daño Porque paso Por donde las manos Es así No me quitan mucho Pero Es que el jefe Es chungo acercarse Porque te lanza Esas rocas Que te siguen Luego El ataque De área Que va de dentro Hacia afuera Entonces Para acercarse Es chungo Una estatua Vamos a buscar La estatua Que esas Siempre nos dan Cosas Cosas chulas Que siempre nos mejoran Algo De paso Vamos a cargar Nuestros capullos Mira Que vamos a hacer Uy no puedo hacer El giro El giro De la muerte A ver si Cargo este Y vamos a buscar La estatua Si no está Vamos a coger Esto de paso No, si también está Que nos da Objetos Chulos Tardan Y ahí está La estatua Vamos a cogerla A ver que nos da Una reliquia Esta es Como un Una reliquia Que está Alrededor Nuestro O sea Creo que hace daño A lo que está A nuestro alrededor Otra estatua Armadura Esta la tenía Golpiromante Hasta que me mataron Tenía objetos Los que no Podían dar más Porque llega un punto En el que no No puedes llevar Más objetos No No me refiero A A objetos Estos De Como armaduras O pues por el estilo Que también Tiene su límite No puedes No puedes Llevar un número X Determinado De De ellos Luego He pasado Eso a una cifra No sé exactamente Cuál es No puedes cargar más Y tienes que vender Bueno Vamos al jefe Que nos mate O matarlo Vamos a tirar La mierda A esta A ver si Temos un poco De suerte Que coincide En una zona Que está A él Vamos a intentar Eh Que me lo como Viendo a lo bruto Por él Pudimos matar Tenemos mal Armadura Objeto amarillo Objeto Y esto no podemos Abrirlo Por entonces Está una llave azul Vamos a ver Que nos han dado Nada Aquí Nada ¿Dónde está? Era a todos armas Mira Esta parece La mejor ¿Veis? Ya nos da Un Eh Más One life Perjito O sea Un punto de vida Por golpe Y nueve mana Por golpe Más eso A todos los Eh Los atributos Está bien Eh Que lo he cambiado Vale Había algo más ¿No? Aquí La armadura Esta mina O sea vida Y dos A todos los Atributos Y creo que ya no harán más Nos habían dado tres Ya están todos Bueno Menos mal Ya Nos hemos cargado Capullo Animación Por fin Esto es lo siguiente Que es como lo de invierno Seguimos haciendo una mierda daño La verdad Bueno Bueno Por lo menos Nos han mejorado Las pociones Lo que ya Visteis que nos Nos pueden pegar También Apoyo A la A tu casita Es que algunos De estos Nos congelan Como habéis podido ver Joder No sé si las estamos comiendo Todos Es que Los cuerpo a cuerpo Es lo malo que tiene Que Los tíos Estos capullos Que lanzan flechas Por lo menos Si atacas a distancia No te las comes Pero es que Estos Es difícil esquivarlas Teniendo que ir a por ellos Cuerpo a cuerpo Y por lo menos He visto Que a un congelado Puedo Hacer O sea Usar las Habilidades que tengo Como el giro El giro con la motosierra Así podemos Seguir atacando Hacemos una mierda Daño La verdad Vamos nivel 21 Esto de aquí Es una tienda Aquí podemos Comprar Objetos Pero tiene que estar Abierta Aparte de Tendrá una llave Para abrir Estas Rejas Que tengo una llave Pero paso Porque como no está abierta Sería gastarlo A lo bobo Nos vamos a meter aquí A ver si no nos matan Bueno Hemos tenido suerte Porque hay De varios tipos Estas mazmorras Esta no hay Como veis No hay enemigos Es pequeñita Ese es como Lo llamaría En Bueno Este no es En el 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 Isaac Orbital Esto no es Un orbital Que gira alrededor Nuestro Este es Como un compañero Que va con nosotros Me da más Por saco Estos tíos Que no me gustan Nada Los odio Son De lo peor Voy a por ti Porque es que Otra oleada Vamos Una estatua Que bien Nos baja De las pocas veces Que veo Que da algo Negativo Porque a mi Siempre Normalmente Recuerde Nos daban Cosas Que nos subía Fuerza O Nos daban Algún objeto Alguna cosa Si Osea Subía Alguna característica Incluso Armadura O Cosas de ese tipo Pero Que te quiten Cosas A ver si Coméis esto Capullo Vení aquí Vení aquí A la muerte Todavía Hay que darse Capullo A ver si Puedo hacer El giro La muerte Y te lo comes Todo Ahí Para tu casita Bueno Vamos a coger Todo Que haya De herida Vamos A limpiar Esto Un poco Por si Nos dan Algo Que normalmente Suelen dar Tender Más que otra cosa Ahí vamos Cuidado Que estoy También Hace el giro Usted Tiene Mucha vida A ver ¿Cómo es esto? A ver Ven aquí A ver Un besito Para casa Uy Esto nos ha dado Un objeto Chulo Así Bueno Que nos maten Por lo menos Lo seguimos manteniendo Es lo bueno Que tiene De estos De estos objetos Vamos a llamar Guardia es jefe Bueno Que venga aquí Que yo sigo Destruyendo las cajitas A ver si me dan algo Una llave Que tomo las llaves Vamos a hacer El giro La muerte Destruir Esto de paso Por ahí está el jefe Ya está llegando A partir Esto es de los lentitos Hay de todo tipo Hay unos que son Muy rápidos Otros son O esto La mole Está Así no se anda tirando Esta mierda A ver si le tiró esto Y se viene a por mí Ven aquí Guau Que lento es Me parece que se me va a ir Ve A ver si puedo acercarme Mierda Toma Gómetelo anda Joder Con el lento Que se mueve este Menos mal Se lo comió Ay Que bien Como te ha gustado Vamos a ver Cómo está Ya vámonos Donde salimos Que nos suelen dar Reliquias Fuego y hielo Frío y caliente Bueno Vamos a ver si Algo de lo que nos han dado Nos funciona Ah Está hasta nivel 24 Nada Esto nada Nada No No tenemos nada interesante Tenemos una cosa Pero Hasta que no subamos Dos niveles más No nos vale Bueno Al final La partida No ha sido Tan desastre Como pensaba Hemos podido matar Al Al Jefe De De la primera zona Como veis Van cambiando Los enemigos Me lo estoy comiendo Todo Guau A ver si Por recuperar un poco De vida Guau Esta Esa ropa Tiene muchísima vida Bueno Ahí está Yo me largo De ahí Mira Vida Uff Estos campullos A ver si os morís Con Ahí El remolino Guau Guau ¿Es esto vida? No me meto por ahí Que si no me matan A ver si por aquí hay algo Si eso está cerrado Y sigo haciendo una mierda de daño Mira la vida Que nos dieron estos Menos mal Vamos a destruir esto Tenemos Tres llaves Vamos a abrir esto Que hay una reliquia Más objetos Que no los voy a mirar Porque si no Porque si no Igual Sigo llamando a oleadas Guau Voy a subir nivel Ah mira Tiene para subir ya Vaya bobo que soy Vamos a darle Una cada De aquí Que vamos a subir La ruedita esta Y esto Bueno Vamos así A llamar la siguiente oleada Y seguir mirando A ver si encontramos algo Que nos dé por aquí Que es interesante A ver si os morís Este es Un poco más Chungo Tiene más vida Buah Esto es Como tiene tanta vida Buah Menos mal Vamos a ver si acabamos Con esta oleada Vamos poniendo Pasamos Y eso No está abierto O sea que Pasamos de Estos Escapullos A 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 Y Estos Como salen Ahí en Oleada A A A A Si nos Da A 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 antes de que lleguen, si, bueno, vámonos, wow, un poquito ya nos queda, vámonos por aquí, vamos a ver si por aquí hay algo de vida o vamos a dar algo, nada, toda pasta, o sea, mierda nos dan, el pasta tengo aquí a retorcer, ahí, ahí, dale, dale, vale, es que acercarse tanto, tendría que subir un poco, reducción de daño o algo así, y meter más vida el mana ya veis que pegando sube bastante rápido, o sea que el mana no es un problema, también me pasa lo mismo con el piromante, el piromante ha llegado a un punto en que no no le subo más el mana, porque ya pegando lo recupero enseguida ah, muy bien, a tu casita, una cripta, a ver, vamos a ver si la encontramos a ver si está por ahí, por este lado, ahora, parece que llega más lejos, ¿no? es mi impresión, no sé, juraría que les pego desde más lejos o es el bicharraco este que les está pegando no sé, me da impresión de que los pego desde más lejos hey, también no hemos encontrado la cripta vamos a mirar, mira, aquí vamos bueno, aquí tampoco hay bichos, lo que pasa es que hay esto que da... uy, casi nos mata vámonos, vamos a esperar que baje esto esto es que esto quita... muchísima vida, eh y esto igual bueno esto, qué mierda le hacía va, es como un rayito un rayo da bastante daño hay uno que está muy chulo que te vuelve inmune están con las manos estas aquí me voy, me voy no los estoy comiendo todos me vas a dar tú, espera por ella esto, encima nos baja la fuerza vaya mierda de objetos que nos dan vamos a ver si podemos coger algo de esto que me deje alargarme que me quiero ir como me tiene el fuego me cribillan ya ya me rematan me vas a coger tú ahora, imbécil joder menos mal que puedo usar esta habilidad aun dentro de un cubito por si no es que me hubiesen frito ahí si, pues yo pego desde más lejos bueno, o no, no se no me los cargué, vaya mierda, no como me hubiesen paralizado ahí, me hubiese comido eso me hubiese sido mierda te he encontrado alguno para pegarles cañonazos y recuperar un poco de vida como sean estos los últimos ala, toma, cómetelo ahí, bien rico ala vamos a pegar a otro vida, vida, que bien aquí tenemos más vida y había por aquí cofres vamos a aprovechar y cogerlos y vamos a intentar destruir esto que si no nos salen esqueletos hay sin parar bueno, vamos allá el capullo este, queda obvio lo había dicho, no bueno, ahora ya nos vamos de aquí que no nos dé que vengan eh, venid aquí vamos a usar ala, tomar ala tomar esto también mierda venid aquí venid aquí y ahí muy bien tú también sube vaya se acaba de quitar si no se lo comió también ah muerto son estos parece los que lanzan esta mierda ¿no? oh no debe ser este de aquí mierda lo tiré jolín donde no era ¿qué pasa? ahora sale la oscuración esta es infinita ¿cómo? ¿quién me mató? bueno, a veces pasan estas cosas raras no sé por qué no sé si era que tenía algún fallo el juego pero bueno el juego es entretenido como habéis visto bueno, vamos a darle a restart vamos a mirar si tenemos algún objeto interesante que son todo mierda excepto este que sumamos en nivel 24 energía nada no me interesa ninguno de estos y este tampoco y este es el mejor que tenemos o sea que nada y nivel ya lo tomamos a tope bueno vamos a vender aquí que esto es no se lo venden ¿veis esto de bui warhol cave esto de 100.000 se compra que tomo pero paso porque este va a pringar si no y luego después de comprarlo nos vamos a este se la damos nos abre un portaluco ahí si quieres abrir un portal pues te metes y ya está pero paso a comprarlo y aunque tengo la pasta pero es por el otro personaje que es que si no me frían no sé si tiene el que menos un millón de vida o algo así es una burrada voy a vender la morralla esta toda la mierda a la mierda menos este vendemos todo es que igual lo vendemos todo a venderlo y a venderlo todo bueno ya estamos un poquito y más de nivel nivel 23 ya vamos a empezar a hacer algo no como antes que es que nos nos frea enseguida y la próxima vez bueno ya empezaremos en nivel 2 del lacto 2 bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y nos vemos vamos